Es la novia de mi amigo La de mi mejor amigo La que amo con locura Me muero Al ver que la toma en sus brazos No, porque sin ella muero yo Ay, me guiño y me sonríe Me dice también te quiero Y no puedo traicionar Aquel que solo un buen amigo es Y lo quiero yo como un hermano Porque señor tiene que suceder Que yo la quiera y sea para él Porque recibo un castigo tan cruel Porque sin ella moriré Es la novia de mi amigo Una de mi mejor amigo La que amo con locura Me muero Saber que por siempre yo la perderé Y sin ella pronto moriré Eres la novia de mi amigo La de mi mejor amigo Eres la novia de mi amigo La de mi mejor amigo Eres la novia de mi amigo Yres la novia de mi amigo Oh, I can't help it, I'm in love with a girl, oh, my best friend Voy a decirle que la quiero, chiquita, la hombre olvida Pero si, ya se no, que ya no, podré, que la, amad Para toda la vida, su felicidad, me hace ser un hombre infeliz Enamorado, me la novia, mi mejor amigo Para toda la vida, siempre la estaré, siempre la querré Siempre, 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 es la sovia de mi amigo La de mi mejor amigo